Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra invitada del día de hoy, dentro de los especiales de Notirradio FB, estamos en comunicación con Florencia González, ella es docente inicial, coordinadora de Eduacción en Vacaciones de Invierno. Buenas tardes o buenos días, depende Carolina, Florencia, perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, eso significa que te levantaste tempranito, porque yo dije que si los chicos que están de vacaciones aprovechan y se levantan un poquito más tarde, se levantan tipo 12 del mediodía, así que para ellos todavía es buenos días, ¿no? Todavía es bueno, es momento, es momento de aprovechar y que estuvieron ya trabajando todos estos meses y es momento de un descansito. Exactamente, pero los adultos, como vos, se ponen en acción justamente porque a partir de mañana llega una nueva propuesta de Eduacción en Vacaciones de Invierno, ¿verdad? Tal cual, sí, sí. Contame, contame de qué se trata este Eduacción en Vacaciones de Invierno, estas jornadas de juegos lúdicos, educativos para niños y niñas que comienza mañana miércoles 17, ¿dónde y a partir de qué hora? Sí, bueno, mirá, te comento. Las jornadas de educación que llevamos nosotros de acá desde el Departamento de Aborraje Territorial, perteneciente a la Secretaría de Educación, son encuentros donde llevamos diferentes propuestas lúdicas, y a barrios, instituciones, plazas. En ocasiones se organizó también junto con escuelas del distrito, en marco de diferentes fechas. Y bueno, en el marco de las vacaciones de invierno, pensamos propuestas, sí, dos fechas, con actividades atravesadas por diferentes áreas de desarrollo del aprendizaje, sino actividades vinculadas con la parte motora, asencial, cognitiva, también haciendo a estos espacios una experiencia significativa, que no solamente sea ir y pasar un lindo momento, obviamente que es la idea, sino que también se lleven algo significativo y de aprendizaje, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a contar con estas dos fechas, que, bueno, empieza mañana, miércoles 17, y el próximo miércoles, que es 24. Perfecto. ¿A partir de qué hora va a ser esto, Florencia? Mirá, esto arranca a las 14, hasta las 17 horas, y vamos a estar en la Plaza Calegari, ahí justo enfrente de la salida de la estación de tren. Sí. También pensamos, es el lugar como que es llegada para todos, ¿no? O sea, tenés el tren, tenés unos colectivos, como que es fácil llegada, es fácil acceso para todos. Claro, es un lugar estratégico, digamos, que cualquiera que viene en tren, por ejemplo, de kilómetro 26, llega al centro de Florencio Varela, aquellos que vienen de Ingeniero Alan, que vienen en colectivo, también les queda muy a mano, y los deja justo enfrente el colectivo, ¿no es cierto? Claro, como donde sí, 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 pensamos en un lugar que, cuando pensamos la idea, hicimos, bueno, un lugar donde se le daba fácil a todos poder participar, ¿no? Claro. A mí me llamó la atención una de las temáticas que van a tratar, que es alfabetización musical, porque a mí me encanta la música, y quiero saber si está destinado a partir de qué edad, ¿no? Sí. Sí, no, es, mirá, para todos, porque estos encuentros son para todas las familias. Sí. O sea, van y pueden, o sea, van los nenes con mamá, papá, tío, abuelo, y van a poder participar de todos los espacios. Y lo bueno es, no solamente va a haber alfabetización musical, sino también taller de circo, de títeres, y vamos a contar con Marela Narra, que todos esos son programas municipales. Sí. Así que va a haber, digamos, oportunidades, y van a poder elegir a dónde quieren participar, ¿no? Qué bueno. Bueno, no, la verdad que está fantástico, porque así el taller de circo también les interesa mucho, por lo general, a las señoritas, adolescentes, con el tema de hacer telas, aros, y demás que son muy de taller de circo. Esto va a ser entonces a partir de mañana, miércoles 17, y también el miércoles 24 de julio, y toda esta semana vemos que nos va a acompañar el buen tiempo, ¿no?, buen clima. Pero en caso de que haya mal tiempo, se pospone, ¿no? Sí, en caso de que, bueno, el tiempo no nos acompañe, obviamente sí se va a posponer, se va a organizar otra fecha, y obviamente vamos a estar difundiendo por todo lo que es las redes sociales del municipio, y obviamente les hacemos llegar la información para que todos estén al tanto de, bueno, la nueva fecha. Espero que no, espero que no, esperemos que sea todo lindo como estos días que nos vienen acompañando hasta ahora, así que esperemos que pueda ir todo bien. Yo creo que sí. Perfecto. Bueno, qué linda noticia, la verdad, para esa mamá que estaba pensando, ¿qué voy a hacer con mis niños en estas vacaciones? Tienen, además de otras propuestas, por ejemplo, también Eduacción en vacaciones de invierno, con estas Jornadas de Juegos Lúdicos Educativos para Niños y Niñas, que comienza mañana, miércoles 17, como ya dijimos entonces aquí en la Plaza Caligari, a partir de las 14 horas y hasta las 17 horas. Lindo horario también, donde si hay sol se puede disfrutar del sol también, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Así que, bueno, nos esperamos a todos, los invitamos, pueden llevar un juego de mate para estar ahí, pasar un lindo momento, acompañando a los chicos y, bueno, es pensar una actividad como para que todos puedan tener su espacio y participar de lo que más les interese y les guste. Hermoso. Bueno, Florencia, sabemos que estás muy ATR, muy ocupada para esta gran inauguración que es mañana, que estás trabajando mucho con todo el equipo de educación, así que te agradecemos mucho este tiempo para con nosotros y para con nuestra audiencia, de informarnos entonces que comienza EDUC Acción en vacaciones de invierno, mañana, miércoles 17 de julio, a partir de las 14 horas, aquí en la Plaza Caligari. Muchísimas gracias, Florencia, por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos y sí, estamos, la verdad que trabajando mucho con todo el equipo, así que yo soy, digamos, la que sale a contar un poco la propuesta, pero bueno, atrás mío está todo el equipo que está acompañando para preparar algo bonito para los niños y las niñas. Qué bien, muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo por el excelente trabajo y la excelente propuesta que brindan a través de la gestión del Intendente Andrés Waxson. Así que muchísimas gracias, Florencia, que tengas una linda tarde. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, después de compartir este diálogo con Florencia González, docente inicial, coordinadora de EDUC Acción en vacaciones de invierno, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más Noti Radio FD.